La última la traigo yo Viajito de aquí pa' allá, tranquilo no puedo estar Me aburre ya hasta el zig-zag, que jelegué Día, la última la traigo yo Ya, yeh, la última Viajito de aquí pa' allá, tranquilo no puedo estar Me aburre ya hasta el zig-zag, que jelegué Día, la última la traigo yo Ya, yeh, la última Viajito de aquí pa' allá, que jelegué Que jelegué, que jelegué, mamá Tranquilo no puedo estar Viajito de aquí pa' allá Que jelegué, mamá Borinquén me llama Cualquier día te veré Que jelegué, mamá Borinquén me llama Cualquier día te veré Y yo contigo estaré Como pescado y escama Que jelegué, que jelegué, mamá Contigo yo quiero estar La vida mía, señores Es un tema pa' libretos La vida mía, señores Es un tema pa' libretos Por eso yo le prometo Aburrirla con insabores Ay, que jelegué, mamá Contigo yo quiero estar Alfredo Valdez Jr. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.